Oiga, más resultados positivos de este operativo blindaje Morelia. Liliana Jiménez, adelante. Dentro del operativo blindaje Morelia, el personal de la Guardia Civil lograron detener a dos presuntos integrantes de los Caballeros Templarios en posesión de siete armas de fuego, 141 cartuchos útiles, medio kilo de marihuana y mentanfetamina. El operativo encabezado por el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, quienes se internaron en las calles de la colonia Ciudad Jardín para iniciar un operativo de seguridad. El personal de la Guardia Civil ubicaron un vehículo de la marca Gran Marquise, donde viajaban dos hombres a quienes se les marcó el alto para una revisión de rutina. Al ser revisada la cajuela del automotor, los oficiales ubicaron siete armas de fuego tipo artesanales, seis eran tipo fusil y un arma corta, además de 141 cartuchos útiles de diferentes calibres. De igual manera, en el vehículo se encontraron aproximadamente 520 gramos de marihuana y 560 gramos de mentanfetamina. Los detenidos manifestaron a los policías pertenecer al grupo delincuencial de los caballeros templarios, quienes operaban en la colonia Ciudad Jardín y de inmediato fueron trasladados ante la autoridad correspondiente. No se descarta la posibilidad de que los detenidos estén implicados en los homicidios e ilícitos registrados en las últimas horas en la ciudad de Morelia.